Con Cintia Tarragó, por favor, contanos, César. Ya todos están, obviamente, al tanto de todo lo que pasó o está enfrentando Cintia Tarragó. Junto con su esposo, Raimundo Va, habló el cónsul paraguayo en Nueva York. Él es Carlos Alberto Ortiz, quien confirmó que la exdiputada, Cintia Tarragó, ya se encuentra a cargo de migraciones de ese país, luego de haber cumplido ya su condena en Estados Unidos. Decía el cónsul, va a ser deportada en cualquier momento. No maneja él mucha información con relación al esposo Raimundo Va, ya que él mismo es de nacionalidad alemana. Pero lo que sí, obviamente, todo maneja es que él está corriendo la misma suerte que Cintia Tarragó. Él también ya va a ser deportado. Fue condenado a la misma cantidad de meses de prisión con la misma suma de multa. Con la diferencia que él ya fue embargado con algunos bienes que tenía. De esta manera, entonces, ya Cintia Tarragó, junto con su esposo Raimundo Va, serán deportados de Estados Unidos. Todavía no se maneja la información de a qué país irían Cintia y Raimundo Va, porque esa información es confidencial, decía el cónsul paraguayo. Se presume que podría ser en Alemania, donde vaya Cintia Tarragó con su esposo Raimundo Va. Pero, como dije, eso no se puede confirmar porque es una información confidencial. Así mismo, vamos a hablar.